En 1975, las Naciones Unidas declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En el marco de esa fecha, este día cientos de mujeres y hombres participaron de una caravana que partió desde la Plaza Pública de Jocuaitique, al Parque Municipal de Meanguera, donde se desarrolló un evento conmemorativo. Manifestándonos ante la falta de derechos que como mujeres por siglos hemos tenido, pero de manera especial también lo hacemos en este municipio de Villa de Meanguera, en homenaje a Lea Merari Reyes, feminicidio que se cometió el 30 de enero del presente año. En nuestro país, las mujeres sufren discriminación y abuso de poder, lo que es una injusticia contra este sector. Por ende, las mujeres organizadas del departamento de Morazán se mantienen en lucha para que sus derechos sean respetados. Es ver tanta injusticia que hay en muchos hogares, la violencia económica, social, psicológica, de toda índole. Y la verdad es que si no tenemos representantes en los municipios, esa violencia va a continuar. Por eso es que estamos acá para llevarle el apoyo a estas mujeres. No precisamente ser nosotras que dominemos, pero sí hacer valer nuestros derechos. Según datos de las autoridades de seguridad, en este departamento del oriente del país, dos feminicidios se han registrado en lo que va de este 2021. Datos que mantienen preocupación al sector mujer, quienes afirman que es poco o casi nada el interés del sistema judicial en resolver. Vemos poco interés y casi nada interés porque quienes nos están fallando en este departamento de Morazán son los juzgados de paz de cada municipio. Para poder pedir justicia, porque las mujeres las están matando, los juzgados no están aplicando la ley para una vida libre de violencia. Y eso es lo que exigimos al sistema judicial, que los jueces que están en los municipios apliquen la ley de violencia contra la mujer. Para erradicar la discriminación y desigualdad de género, El Salvador necesita leyes que estén a favor de las víctimas de violencia, afirma la representante de la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán. Pero sobre todo también el derecho a una vida libre de violencia, que es lo que más está azotando este departamento de Morazán, como es la violencia, feminicidios, agresiones y violaciones sexuales a las niñas y adolescentes de este departamento. Levantando la voz y demandando a los gobiernos de turno y a los parlamentarios a que actúen y que esto no quede solo en buenas intenciones, solo así se podrá lograr una igualdad y equidad de las mujeres, dijeron las participantes del evento conmemorativo. Con imágenes de Johnny García, edición de Dorea Argueta, Benel Castillo, Noticiero Telemas.